¡Muy buenas noches a todos ustedes! Nosotros somos sus amigos de la original sonora dinamita del maestro Lucho Argaín y la señora Siu García. Vamos a comenzar con el festejo de este 15 de septiembre y que viva México. Para la mamá de los 94, para Patti y su esposo. ¡Muy buenas noches a todos! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!